El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho y su acceso a la información y proteger los datos estrictamente personales conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, explica Yulisa Vázquez Cepeda, jefa de oficina del Archivo Histórico. Nosotros nos encargamos de la transparencia en el Estado de Veracruz. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir a meter su solicitud de acceso a la información, ya sea sobre el IBAI o cualquier otra dependencia. Algunos de los beneficios es, pues nosotros como ciudadanos podemos conocer sobre alguna otra dependencia gracias a esas solicitudes que le hablaba anteriormente y pues acercarse con demás órganos de gobierno para poder saber, pues no sé, cuánto gana un funcionario público, a qué es lo que hace cada oficina, etc. La funcionaria también explicó que para facilitar el entendimiento de las funciones del Instituto se obsequian varias publicaciones concebidas para ser entendidas por personas de todas las edades y que están siendo obsequiadas en la Feria Internacional del Libro Universitario. Patricia Luna, RTV Más Noticias.